¡Adiós, búho! Esa confianza, pero debes entender que Es algo que tienes que recuperar No es algo Gratis, porque a mi mi confianza Me cuesta mi estabilidad emocional Me cuesta esto, me cuesta lo otro Entonces es eso La otra persona La responsable de ganarse tu confianza No tú la responsable de dárselo O de étece Pero también existe el otro caso Si hay veces en las que tú puedes decir Bueno, el hijo confiere en ti Pero si tú haces eso Y le dices, no me defraudes Entonces es saber que si algo sale mal Pues perdóname, desgraciadamente Ahí fuiste tú quien Le legó esa confianza Estos parecen como pingüinos O sea, tú fuiste el que se la jugó Desgraciadamente, pide